Yo me encuentro con eso del proceso en general, porque es un proceso que abarca prácticamente todos los ámbitos. Pero en este momento yo pondría un acento en la dignización económica, porque estamos viviendo un momento difícil desde el punto de vista económico, en esa crisis global que también afecta a Guecho lógicamente, y sin embargo esta legislatura hemos afraguado lo que es la apuesta por la dignización económica de Guecho en lo que es sentar las bases para el despegue económico de Guecho. Y estoy hablando del proyecto Biscaitic, el centro del conocimiento, que nos va a poner y ya ha puesto a Guecho como referente mundial vinculado a las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano. Estoy hablando de ese vivero de empresas también vinculado al proyecto Biscaitic en el edificio que se está construyendo en el antiguo mercado de las Arenas. Pero estoy hablando también del centro de digitalización que va a gestionar la Ante Ibatua Ken Andramari, del que nos sentimos muy orgullosos porque va a responder a toda la demanda de servicios ocupacionales de todo Uribe Costa, con personas con discapacidades, pero también puedo citar el centro de movilidad sostenible, que estamos impulsando en el polígono Rotacho, o el centro de hostelería en Fadura, o se puede citar sin problemas lo que es el apoyo al comercio y al sector hostelero y turístico del municipio, y creo que ha sido muy importante esta legislatura, con actuaciones en nuestros centros urbanos comerciales, como la que estamos desarrollando en Algorta, la plaza del metro Zabala Torreña ya terminado, con ayudas directas al comercio para la contratación de desempleados de Chotarras, con una contención muy importante en lo que son tasas e impuestos municipales dirigido a la empresa y al comercio. Hemos reducido, por ejemplo, la tasa de basuras dirigida a las empresas y al comercio en especial en un 35%, y hemos congelado los impuestos cuatro años, que se dice rápido. Hay ayuntamientos que, digamos, trasladan su esfuerzo en los últimos dos años. De hecho, lleva cuatro años con los impuestos congelados y con la tasa de basuras, que es la tasa más importante reducida en un 35%. Todo esto lo enriquecemos también con una apuesta clara por lo que es la organización de eventos para la atracción de visitantes, que tiene su expresión clara en lo que es la Semana del Mar, en lo que es la potenciación de nuestros recursos turísticos fundamentales, el Puente Colgante, la plaza del Puente Colgante que estamos reformando, el puerto deportivo, esa nueva luminaria, iluminación de todo el muelle de las arenas, o la reforma que estamos ya impulsando de lo que es el Puerto Viejo, la Semana del Puerto Viejo, ponen claramente de manifiesto que la apuesta por la promoción económica, por la lucha contra el desempleo, en Ghecho es muy fuerte, y de eso sí me siento orgulloso. Tampoco quiero dejar a un lado lo que son las políticas de formación, intermediación y emprendizaje. Desde nuestro centro de empleo Ghecholán hemos impulsado la creación de 652 puestos de trabajo, que se dice rápido, en dos años, 2009 y 2010. Ghecho tiene la tasa de paro por debajo de la comunidad autónoma vasca y por debajo del territorio histórico de Vizcaya. Aún así, ha sido un objetivo prioritario la promoción económica y la lucha contra el empleo. Y de eso me siento orgulloso y vamos a seguir trabajando en esa clave, sin duda.